La octava Feria de la Tapa de Higuera de la Sierra llenó de sabor el fin de semana... ...con la muestra gastronómica de sus productores locales... ...tras retrasar su fecha por las condiciones meteorológicas... ...todo ello dirigido a recaudar fondos para la puesta a punto... ...de sus cabalgatas de Reyes Magos. Una jornada frenética, la verdad que estamos muy contentos... ...de haber recibido tantísima gente... ...no sólo de Higuera sino de otros pueblos de la Sierra... ...y también de la provincia vecina de Sevilla... ...es un evento a beneficio de la cabalgata... ...que como sabéis pues es la fiesta más importante de nuestro pueblo... ...y hay una variedad de tapas caseras... ...todas hechas por vecinos de aquí de Higuera... ...es un evento que la verdad que... ...en el que participa prácticamente todo el pueblo... ...porque hacen tapas las personas... ...donan todas las hermandades, las asociaciones... ...también contamos con la colaboración por supuesto del Ayuntamiento... ...que nos cede este espacio... ...y nos ha traído un corchón hinchable... ...que estará durante varias horas... ...para que los más pequeños pues también tengan su espacio de disfrute". Desde la Asociación Cultural y Social Cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra... ...se impulsan este tipo de actividades... ...con el fin de preservar una de las tradiciones más señeras de la provincia... ...a casi dos meses de su salida... ...se encuentran ya en la fase final de los preparativos. "...ultimando, ya está todo lanzado... ...simplemente queda pues bueno, pues todo el trabajo... ...que viene ahora directamente relacionado con lo que es el desfile... ...es verdad que la cabalgata prácticamente se trabaja todo el año... ...porque este evento y otros muchos más también son cabalgatas... ...pero la cabalgata en sí, el desfile pues ya están los trabajos de carpintería... ...trabajando sin destajo... ...para intentar que bueno, pues que como siempre... ...el 5 de enero luzca la cabalgata". Varios miembros de la Peña Flamenca de Aracena... ...pusieron la nota musical a la tarde del sábado... ...del mismo modo se animó a vecinos y visitantes... ...a disfrutar del Belén viviente... ...que estará abierto durante el próximo Puente de la Inmaculada... ...y que significa una de las principales fuentes de financiación de la cabalgata.